Y aunque quiera quitarme la voz, yo te invito al cielo. Y aunque quiera quitarme la voz, yo te invito al cielo. Somos fuertes y estamos los dos, va a decirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuento. Y aunque muere en el cielo, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Y aunque quiera quitarme la voz, yo te invito al cielo. Somos fuertes y estamos los dos, va a decirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuento. Y aunque muere en el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Y aunque quiera quitarme la voz, yo te invito al cielo. Somos fuertes y estamos los dos, va a decirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuento. Y aunque muere en el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Y aunque quiera quitarme la voz, yo te invito al cielo. Somos fuertes y estamos los dos, va a decirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento, y aunque muere en el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo.